Yeah, yeah Baby, no me llames Voy a ocupar, olvidando tu nombre Yo decidí que esta noche se sabe Junto a mi moto, mami, tú como mi tiare El baño de este chala, a loca Baje con un suñado, caja de mi hackeado No, 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 no Hoy salgo con mi baby de la disco coronal Ya no me llame de este chala, a loca Quédame libre de volver a otro lado No, 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 no Hoy salgo con mi baby de la disco coronal Coronal Quiero, mi corazón, ahora caen Piñe con la vida, tengo penas Tengo la fecha, ella la jefa Ella la huele, ella la cena Una trabajita morena Su Grazola, suplicada ropa, laavin La noche larga, noche tabua, como grande ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!